En esta oportunidad me presento frente a ustedes con mi amigo y colega de YouTube 90 Minutos. Hola, ¿cómo estás, Nahuel? Hola, ¿qué tal, Foodcraft? La verdad, un honor estar acá con vos compartiendo un video y nada, gracias por dame la oportunidad de aparecer en tu canal. Gracias a vos por aceptar la invitación. Es la primera vez que hago esto. Realmente muy contento de que venga mi amigo Nahuel y vamos a hablar de la selección argentina. A muchos de ustedes les gusta que hablen de la selección argentina, incluso el propio Nahuel le gusta porque me lo ha dicho personalmente. Y vamos a hablar de cómo vemos a la selección argentina, en qué puede mejorar y cómo puede ser rumbo a Qatar 2022. Y si llega a clasificar al mundial, ¿cómo puede llegar al mundial 2022? Arrancada, Nahuel, ¿cómo ves vos a la selección argentina actualmente? ¿Cómo ves el nivel competitivo? Te escucho. Bueno, la verdad que esta selección argentina me está gustando. La verdad que tiene jugadores con mucha proyección a futuro. Como vos mismo dijiste, muchos futbolistas argentinos. La verdad que me gusta esta selección y yo creo que podemos competir, la verdad, bastante bien en Copa América y en mundial. Y la verdad que Scaloni está haciendo un buen proyecto y me gustaría que siga. No me gustaría que lo saquen. La verdad que Scaloni necesita más tiempo, que le den más oportunidades. Y yo creo que le va a ir bien a la selección esta porque la verdad que me gusta mucho como está jugando últimamente. Sí, últimamente está mejorando, ha demostrado un mejor nivel. ¿Y vos crees que la continuidad de Scaloni va a depender un poco de lo que pase en la próxima Copa América 2021? Porque recordemos que hay una Copa América y va a depender mucho de, no solo si gana o no la Copa América, sino cómo se va desarrollando el equipo. Porque ya no es una cuestión de que son partidos amistosos, sino que estamos hablando de partidos oficiales. ¿Cómo ves vos Argentina al corto plazo para una Copa América? Y si crees que salga como salga Argentina a la Copa América, tiene que mantenerse igualmente. Porque también va a depender de los resultados. Sí, concuerdo con vos. Y sí, la verdad que depende de los resultados de la Copa América seguramente va a seguir a Scaloni o no. La verdad que yo creo que esta Copa América la podemos ganar a chance, la verdad que los últimos partidos de la selección la verdad que me gustó mucho. Tuvimos a un Messi activo, que un Messi quiere revancha, que quiere ganar ya algo con la selección argentina. Después estamos teniendo lo que sería chicos con muy buena proyección, como te dije al principio del video, que tienen ganas también de ganar algo con la selección. Y nada, yo creo que la Copa América la podemos ganar. Y yo creo que también va, si nos va mal en la Copa América, seguro Scaloni se vaya. Pero supongo que le van a dar otra oportunidad si nos pasa algo mal en la Copa América, que creo que no. Porque la verdad que hay altas expectativas. Así que yo creo que podemos ganar tranquilamente la Copa América. Siguiendo con lo que decís vos, la Copa América, como sabemos, es un torneo de pocos partidos. Y obviamente estamos hablando de un corto plazo, no es un proceso largo. Entonces la selección argentina va a tener que mantener un poco el esquema. ¿Vos crees que el esquema está bien? ¿Se puede mejorar en algún punto? La verdad que el esquema está bueno. Lo que sí me gustaría es que los laterales sean más ofensivos. La verdad que me gustan Montiel y Tagliafico. Montiel ya está más acostumbrado a jugar a lo que sería como volante ofensivo, lateral ofensivo, que de subir ya muchas veces lo demuestra, sube y la verdad que lo hace muy bien. Tagliafico como que con el Haya no es tan parecido, por ejemplo, a Casco. Te doy un ejemplo con River. La verdad que hay otros laterales que a mí me gusta, que pasan más al ataque, como el caso de Pitón o el de San Lorenzo. El lateral que la verdad pasa muchísimo al ataque. Es más, en el peor momento de San Lorenzo fue el goleador. Y la verdad que me gusta esa clase de laterales. O sea, para mí, si un equipo tiene laterales que llegan, la verdad que hace que el equipo tenga más movilidad. Y la verdad que tienen como más chance de ganar los partidos. Es un decir, ¿no? Sí, en parte concuerdo porque hoy la mayoría de equipos, por no decir todos, usan laterales ofensivos. Bien, vos nombrabas a Pitón, uno de los goleadores de San Lorenzo en el último tiempo, apareciendo desde atrás, teniendo llegada al área. Y también lo comenté muchas veces que me gustan los mediocampistas, que tiene llegada desde atrás cuando el partido se traba y desde atrás sorprende cuando el delantero se arrastra marcas. Bueno, lo mismo en los laterales. Eso se llama también generar superioridad numérica por fuera, porque también lo vemos por dentro de los mediocampistas, pero también hay que saber generar superioridad por fuera. Y hoy muchas veces se usa con los laterales. Y Pitón aporta mucho en ese sentido. Realmente hoy la selección argentina tiene antagláfico. Podemos hablar de Apuña, de Casco. Y Pitón podría ser una cuarta opción. O quizás podría llegar a la selección argentina. Va a depender un poco de cómo sea su nivel de San Lorenzo. Eso sí puede mejorar y si incluso podría ir a un equipo mejor. Hay que ver también. Y hablando de Pitón, de estos jugadores, jugadores jóvenes argentinos que tengan de 23 para abajo, ¿cuál es el que vos ves mejor en proyección a futuro? El que decís, este es el que más potencial tiene y se le puede sacar enorme partido. La verdad que Thiago Almada me gusta muchísimo. Es un jugador con características muy buenas. La verdad que hay que aprovechar. La verdad me gusta muchísimo. Otro futbolista también que me encanta como lateral, pero Montiel lo hace bastante bien, es Herrera. La verdad que Herrera en la sub-23 demostró tener una muy buena calidad. Es otro lateral muy ofensivo, de mucha llegada y también gol. Y la verdad que también veo mucho futuro en Herrera. Interesante, Herrera. Un jugador que no lo había comentado y realmente ya me diste una idea para hablar de un jugador. La verdad que es muy bueno tu aporte. Y en cuanto a la delantera, ¿cómo lo ves? Lautaro Martínez, ¿te parece bien con Agüero? ¿Te parece que hay que incluir a otro jugador? Messi, ¿cómo podría armarse esa delantera? Porque hay muchas dudas en ese sentido. No se sabe si en el futuro va a ser un 4-4-2 con Messi y Lautaro, o si se va a mantener esta delantera con Lautaro y Agüero y Messi más adelantado. ¿Cómo sería para vos esa delantera ideal en la selección argentina? Y bueno, la verdad que la delantera está bien, porque la verdad que en los últimos partidos no fue bien. La verdad que Messi se está teniendo con Lautaro Martínez, y eso está muy bueno. Y yo creo que la delantera está bastante bien. También tenemos a lo que sería Ocampo, que también Ocampo está jugando bastante bien. Muy buena temporada en Sevilla. Muy buena temporada. Está demostrando que tiene unas características únicas, por decir. Y la verdad que me gusta mucho. También me gustaría que le den más tiempo, más oportunidades en la selección, porque la verdad que creo que es un futbolista que puede aportar muchísimo al equipo, tanto en tareas defensivas como en ofensivas. Me gustan demasiado. Y yo creo que, como está ahora la formación, con la delantera yo creo que tuviera que quedar así. Gaich también me gustaría, pero no vamos a comparar nunca a Lautaro Martínez con Gaich, porque obviamente Lautaro Martínez ya viene ya demostrando desde hace rato que tiene un olfato goleador increíble y que tiene muy buena calidad al pegar al balón. Sí, Lautaro ya porque es un jugador que de a poco está progresando, está en otro nivel en la Serie A, en el Inter, un equipo que ha demostrado muy buen nivel en esta temporada con Conte. Y Gaich recién está empezando a jugar en la Superliga, ha jugado bastante en la selección juvenil. Yo creo que por potencial pueden ser jugadores muy parecidos, pero también son muy diferentes. Gaich te puede dar un plus en el juego aéreo, en el juego de espaldas. Lautaro puede jugar bien de espaldas, pero es un jugador más que sabe asociarse y es un jugador que se siente muy cómodo cuando tiene un delantero puro al lado. Lo ha pasado con Abuelo, le pasa con Lukaku en el Inter. Y yo creo que una dupla, Lautaro con Gaich, podría venir espectacular, porque ambos tienen características diferentes y en conjunto, si saben potenciarlos, podría venir muy bien. Sí, claramente. Yo creo que sí, que la verdad podrían hacer una buena dupla. Lo que pasa es que también, o sea, si la gente no lo pide, tampoco creo que Scaloni lo vaya a poner. O sea, esto más que nada, en la selección a veces se ponen los jugadores que más se pide. Por ejemplo, se pide un decir, ¿no? Ignacio Fernández, y como ve que toda la gente lo pide, lo va a poner. Pero muy pocas veces ponen jugadores así porque le gusta al director técnico. Ojo, que sí que lo hacen, pero muy pocas veces. Mayormente ponen a los que más la gente o el público pide. Quizás eso hoy no pase tanto en la selección actual. Puede ser que, especialmente en la época de San Paoli pasaba, ¿no? Que, por ejemplo, en el Mundial, que la gente hablaba de Armani, de Pavol, y San Paoli no lo había convocado nunca Armani. Venía demostrando el nivel espectacular que él tiene hace bastante tiempo en Atlético Nacional. Nunca tuvo una convocatoria. Y claro, nadie ve el fútbol colombiano acá. Y recién cuando llegó a River, demostró el nivel. Y ahí recién lo convocó. En su primera convocatoria fue en el Mundial. Esa fue la primera convocatoria. Y Pavol también, un jugador que se hablaba bastante de él en esa época, en la Superliga 2017-2018, que salió bicampeón con Boca. Que ahí recién Pavol empezó a ser convocado. Y también los dos fueron al Mundial, más por lo que se habló que por rendimiento. Diría Armani, porque si Armani fuera por el rendimiento, tendría que haber estado de esta época Atlético Nacional. Pavol, yo ya hablé de él. Y en el caso de Mesa también se hablaba muchísimo de él. Hoy nadie habla de él. Y en ese momento, fíjate, Mesa que también estaba dando un buen rendimiento y lo llevó a la Guardia Mundial. Es un técnico que yo en algunas cosas lo defiendo, porque es cierto que no encontró el mejor contexto para emplear su estilo, pero también es cierto que él se dejó llevar por la gente. Y Scaloni en ese sentido no se deja llevar tanto por la gente. Es cierto que quizás podemos estar de acuerdo que lleva jugadores porque lo pide mucha gente. Sí, pero también podemos decir que hay jugadores que pide mucha gente que nos lleva. Un ejemplo, Lizando Martínez, que me he cansado de pedirlo para la selección argentina. Muchos en varios sitios han pedido por él. Es cierto que estuvo convocado de selecciones juvenil, pero es un jugador que tiene nivel para la selección argentina. Podemos poner muchos ejemplos, pero también hay que entender que no es fácil hacer una convocatoria. Por ejemplo, cuando hice mi selección argentina rumbo a Qatar 2022, me dejé afuera muchos jugadores, y eso que en la lista tenía más de 23 jugadores. Es decir, hay mucha variedad y es difícil también, porque tiene que llevar a los mejores por puesto. También sabes que puedes tener muchas críticas si no llevas a tal jugador, y es un tema complicado también armar la lista. Pero puede ser que en la selección actual tenga sentido quizás en el tema arquero. Por ejemplo, Walter Benítez, arquero del Niza, muy buen arquero, nunca estuvo convocado y no tiene prensa. Por ejemplo, Blasman y Andrada, se habla mucho de ellos y vemos que para Scaloni son la prioridad de arqueros. Todavía no se sabe bien cuál va a ser el titular, pero ellos y Musso en el último tiempo vienen siendo los arqueros convocados. También podemos hablar de Marchesil. Y realmente creo que en esta selección argentina actual, yo creo que Scaloni no se deja influenciar tanto, porque él apostó por jugadores jóvenes, por un cambio, por Foy, podemos hablar también de Paul, de Paredes, de varios jugadores que son de la nueva camada y en eso estoy de acuerdo con vos, que dijiste hace un par de minutos, de que la selección argentina tiene muchos jugadores jóvenes buenos en procesión a futuro y hay que saber potenciarlos. Claramente, claramente. Y hablando de la selección argentina, ¿cuál sería para vos el esquema ideal y tu once de la selección argentina actual? Y mi once actual, yo voy a empezar con lo que sería el arquero. Para mí en la portería tiene que estar Andrada. La verdad que Armani es un arquerazo increíble, la verdad que tiene una lectura de la jugada muy buena para anticiparse. Me gusta mucho. Lo que pasa es que Andrada me genera desconfianza, porque, o sea, a veces se posiciona mal, pero después te lo cambia, por ejemplo, sabe cuándo salir, tiene buenos reflejos, es alto, y la verdad que si mejora algunas cosas, creo que a futuro puede ser un increíble arquero. Lo que pasa es que te pones a pensar la edad que tiene y no es que tiene 22 años. Ya tiene un par de años y recién ahora como que está en su época de que la está rompiendo, por decir. la edad creo que es 91, me parece, para un arquero es una edad perfecta. Igualmente, para el arquero no influye tanto la edad como para los otros jugadores, porque los arqueros suelen durar más. Es cierto que Andrada tiene buenas características, hoy en el juego aéreo, sabe jugar con los pies, tienen buenos reflejos, en eso igual no estoy de acuerdo de que sea el arquero titular, cada uno tiene su gusto, yo ya lo comenté, apostaría por Walter Benítez, Andrada lo tenía como una cuarta, quinta opción, diría, la selección, pero igualmente son buenos los argumentos que das para ponerlo de titular. Y yo creo que la edad está bien, es cierto que no es tan joven, pero yo creo que está en la edad como para ser arquero titular de la selección argentina. Creo que está en una edad idónea de futbolista. Sí, claramente sí. Porque ya pasó esa etapa de ser promesa, todavía no está en la etapa de ser un jugador lo que sería ya mayor de más de 30 años y tiene una muy buena edad para estar no solo en el fútbol europeo porque tiene el potencial para estarlo, sino también para estar en la selección mayor. Sí, la verdad que sí. No tuvo buen, o sea, tuvo un buen paso por la NU, pero como que no se dio mucho a conocer y últimamente con el nivel que demostró en Boca está bien que lo lleven a la selección y le den minutos porque la verdad que se lo merece. Sí, demuestra, a pesar de que yo no lo pongo entre los tres arqueros para la selección argentina, obviamente si va a la selección lo merece porque Boca viene demostrando un muy buen rendimiento y con respecto a lo que decías en la NU, también estaba dando muy buenos rendimientos, pero lo que pasa acá en Argentina es que si no juegas en River, si no juegas en Boca y si juegas un equipo chico, no quiero menospreciar pero es el término que mejor se puede definir, si juegas un equipo chico y destacás, no te lo va a valorar nadie porque no tenés la prensa que tiene los padres de River y Boca y es lo que pasó con la entrada, venían dando en la NU muy buenos rendimientos, llegó a Boca y ahí empezó todo el mundo a hablar de él, pero al igual que el caso de Armani, Andrada venía destacando de antes, especialmente desde la llegada de Almirón que ahí Andrada mejoró muchísimo el juego de los pies y eso se lo valoró mucho en la NU, un Almirón que siempre apostó por salir con los pies abajo y un arquero como Andrade que sale con los pies te viene bien para ese tipo de juego que buscan algunos entrenadores y en Boca llegó con Guillermo al principio, recordemos que hubo una lesión de ahí de la mandíbula en el partido contra Cruzeiro y en el 2019 con Alfaro se encontró con un equipo defensivo y un tipo de juego que lo benefició al arquero, muchas veces lo comenté, remate de este de Esco donde la defensa está encerrada, hay muchos remates de este afuera del área porque no pueden entrar al área y Andrada ahí en esos remates se tuvo muy bien, especialmente porque al ser un arquero alto tiene una muy buena estirada y obviamente ha demostrado muy buena niebla, además de que en la última Superliga fue el arquero que menos goles recibió. Sí, la verdad que sí demostró tener un nivel increíble. Ahora voy a pasar con los dos centrales, los cuales estoy muy indeciso en eso porque la verdad que me gusta casi la mayoría de los centrales porque la verdad todos tienen un nivel muy bueno pero yo creo que los dos centrales que tienen que ir a las selecciones Otamendi porque la verdad es un guerrero, la verdad que tiene que estar, se merece estar desde mi punto de vista se merece estar. Capaz que sí, capaz que se anticipa mucho y a veces provoca falta y es muy de ser muy faltero pero yo creo que le tenemos que dar una oportunidad porque siempre estuvo ahí para la selección, siempre demostró jugar bien cuando se trata de estar con la selección y yo creo que le tenemos que dar una última oportunidad por decir porque ya con la edad ya no creo que llegue para otra Copa América para otro mundial y después el otro central la verdad que estoy entre dudas si ser Martínez Cuarta o Foy porque la verdad que Foy me gusta mucho puede salir jugando lo mostró un montón de veces es más en la Copa América ese video que él reatea a Coutinho super viral y la verdad que me encanta es un jugadorazo muy bueno la verdad que tiene una proyección muy buena me encanta como sale jugando y yo creo que lo clave para la selección es salir jugando no reventar o sea con tranquilidad jugar a los pases asociarse yo creo que una Argentina así yo creo que ganaría todo ser paciente con las transiciones claramente claramente no reventar o tonterías que hacía por ejemplo Caballero de jugar no salir tranquilo o sea por eso en la Argentina tiene cabezas centrales que jueguen bien de pie que puedan salir jugando bien y no cometer errores por eso pongo a Otamendi que tiene experiencia y Foy no tiene tanta experiencia pero o sea está jugando en una liga muy competitiva como es la Premier League y demostró en los partidos que jugó que la verdad que lo está haciendo bastante bien no hay además en todo Manchester City con Guardiola que él básicamente busca eso que el equipo tenga la pelota que salga jugando con paciencia de estar abajo y evidentemente Otamendi te puede aportar mucho en ese sentido además de aportar tu experiencia yo en ese sentido no estoy de acuerdo con vos por la decisión de Otamendi esta es mi opinión evidentemente acá todos somos de té siempre cada uno da su once pero es porque en último tiempo yo con Scaloni lo vi un poco más lento a veces entorpeciendo un poco en la salida pero si el equipo mejora un poco en ese sentido en la salida podría aportar evidentemente y es cierto se le podría llegar a dar una última oportunidad porque yo creo que quizás para una Copa América llegue para un Mundial eso va a ser más complicado y cuál sería tu lateral izquierdo mi lateral izquierdo va a ser Tadelea Fico porque la verdad que Acuña la verdad que me gusta muchísimo es un jugadorazo que aporta todo deja todo en los 90 minutos me gusta muchísimo sube al ataque pelea todo pelea todo pierde una pelota la pelea y la recupera la verdad que es un lateral muy bueno ofensivo pero me voy a quedar con Tadelea Fico porque la verdad que Tadelea Fico siempre demostró ser bueno cuando está con la selección además que no está en una liga muy competitiva porque la verdad que yo creo que la liga de Holanda la gana siempre el Ayat y o sea con el equipazo que tiene y con las jóvenes promesas que siempre saca yo creo que siempre están ahí de ganar la liga pero la verdad que me gusta muchísimo Tadelea Fico y yo creo que tiene que ser el lateral izquierdo titular de la selección aunque dije que me gustaría verlo a pitón porque es un lateral que tiene gol que tiene llegada pero la verdad que yo creo que a Tadelea Fico le tenemos que seguir dando chance ¿Podría ser pitón el suplente de Tadelea Fico? la verdad que sí yo creo es más yo creo que si le dan minutos y tiene suerte yo creo que que pudiera ser titular el nivel tiene hay muchos poderes yo diría que todos los poderes de fútbol son buenos algunos tienen más talento otros menos pero si dan oportunidades y encuentras las circunstancias para parecer de que el equipo juegue bien de que pueda generar superioridad numérica bien en ataque y en defensa puede ser un jugador que aporte evidentemente lo que pasa que en ese puesto como nombraste vos Tadelea Fico Acuña podemos hablar de Casco también Jonathan Silva en España está siendo una buena temporada hay mucha competencia en ese puesto si la verdad que si son muy buenos la verdad que a Casco no lo nombro por la edad básicamente aunque igual demostró ser muy bueno en River es un jugador clave de River pero como que cuando le dieron la oportunidad para estar con la selección como que como que no tuvo un buen rendimiento desde mi punto de vista como que no no tuvo un buen rendimiento y la verdad que por la edad más que nada no en eso concuerdo de la edad porque por ejemplo yo cuando hice mi selección argentina rumbo a Qatar 2022 no lo nombré a Casco más que nada por la edad o sea si hablamos de rendimiento actual yo diría que hace mérito para estar en la selección argentina es de los mejores jugadores del fútbol argentino pero evidentemente si pensamos en proyección a futuro Casco yo creo que no sería la mejor opción ya tiene una edad es decir tratemos de que el equipo tenga juventud algunos jugadores de experiencia evidentemente que tenga esos referentes pero evidentemente hay que apostar por jugadores que estén en el mejor presente y con una buena edad y Taglafico va a llegar a una muy buena edad al mundial si la verdad que si y como vos decís por momento Casco pero la verdad que Taglafico va a llegar con una buena edad la verdad yo creo que es una buena edad o sea como que últimamente en los mundiales vamos a poner el ejemplo de Inglaterra tiene de todos jóvenes y o sea Casco no va a correr por ejemplo a un Sterling por decir o sea hay muchos juveniles en los mundiales y en la Copa América también y o sea la gente o los futbolistas grandes no van a poder tener un buen rendimiento durante los 90 minutos o correr a un juvenil que sea muy rápido en ese sentido como pasó con Mbappé que Marcos Rojo le hizo una sombra no más no esa es una jugada bueno yo la comenté varias veces en este canal que es una jugada particular porque Argentina elegió espacio a Francia y si le haces espacio a Mbappé te destroza también es cierto que Mascherano tenía la oportunidad de cortarlo no lo quiso cortar y Rojo después hace el penal absurdo pero también hay que entender de que era una selección ya como decíamos del tema de la Adan una selección de 2018 si te fijas la mayoría de los nombres de estos jugadores que pasan los 29 de 30 años y evidentemente un joven como Mbappé que tiene una muy buena velocidad te destroza en ese sentido y por eso hay que tener una defensa sólida en ese sentido claramente mi medio campo sería jugaría con un 5 y dos volantes el 5 hace Paré Paré la verdad que últimamente en el París no le están dando muchos minutos pero porque la verdad que debe ser difícil ganarse un puesto en el PSG está Güelle que la verdad es un futbolista muy parecido yo lo veo muy parecido a Casemiro en ese sentido de cortar todo o sea todo lo que pasa ahí lo corta muy intenso un jugador muy intenso no para de correr si es un crack claramente es muy bueno me gusta mucho y yo le veo un parecido pero enorme a Casemiro después también está Berratti que es un futbolista muy bueno con mucha visión de pase gran conducción no diría que muchos goles pero la verdad que te aporta mucho en el mediocampo es un futbol un futbolista muy bueno y yo creo que es muy difícil que Pared se gane un puesto si no se va uno de esos la verdad que creo que es muy difícil que Pared se gane el puesto ahí de titular y si además estamos hablando de uno de los jugadores que está siendo muy tenido en cuenta por el seleccionador Scaloni y evidentemente si va a ser titular en la selección y que en su club no esté jugando mucho y si no se puede ganar el puesto lo mejor sería que vaya a otro club para tener continuidad porque estamos hablando de una de las posiciones más importantes estamos hablando del volante central la verdad que Pared a veces por ejemplo en lo que tiene que mejorar que yo veo que tiene que mejorar muchísimo es cuando llega de tiempo no hacer falta la verdad que eso es algo que tiene que mejorar Pared porque la verdad que muchas veces llega de tiempo y hace falta y eso en un partido la verdad que no te conviene menos en una Copa América o en un Mundial porque que te saque una tarjeta amarilla un futbolista muy importante como es el 5 ya te condiciona mucho claramente la verdad que te complica muchísimo y la verdad que yo creo que eso tiene que mejorar Paredes y va a ser un excelente 5 si el potencial además de otras cosas si tiene el potencial evidentemente yo algunas veces hablé de Paredes me parece que también algo que remarcaste recién el tema del posicionamiento de hacer faltas cuando estás mal posicionado y eso lo tiene que mejorar yo creo que lo puede mejorar yo apostaría por una escasiva porque es un jugador más físico en la lectura de juegos defensivos va muy bien pero Paredes apenas lleva algunos partidos cuando decían con la selección si se respeta un proceso de varios años de toda una eliminatoria podría mejorar claramente como volante central también se estaba hablando también se estaba hablando de de los Chelsea que últimamente algunos partidos Mourinho lo puso de 5 y la verdad que yo estuve viendo algunos videos y la verdad que salía jugando muy bien además que tienen muy buena calidad de los pies muy buen regate tienen muy buen pase y yo creo que también me gustaría de 5 lo que pasa que no sé si haría bien las tareas defensivas capaz que un doble 5 Paredes que se encargue de cortar de las tareas defensivas más que nada de eso también de salir jugando y los Chelsea ya se encargaría de de hacer jugar a los demás no dar los pases hacia adelante si lo que pasa con los Chelsea es que él naturalmente es un 10 Paredes en realidad cuando debutó en Boca también lo era son dos poderes naturalmente 10 y Paredes bueno ahora está jugando mucho más atrás pero el Chelsea es naturalmente un 10 o si llega a jugar más atrasado sería de interior de volante creativo tan atrás es cierto no lo veo a los Chelsea porque defensivamente es un poco blandito pero como Aurini en algunos partidos ha demostrado un muy buen nivel sí bueno y después de los volantes la verdad que yo creo que Messi tiene que ir en el medio la verdad que no creo que lo tuviéramos que usar de extremo porque ya con la edad que tiene además no te va a correr al lateral y nada claramente la verdad que yo creo que él tiene que estar ahí arriba tampoco digo de pescador que se quede ahí arriba y que le llegue no que se que baje un poco que se retrase un poco y así puede estar en contacto con el balón pero yo creo que ya no tenemos el mismo Messi hace un par de años que era el extremo puro que enganchaba y te llevaba hasta el área ya no es el mismo Messi ya tiene un par de años yo creo que arriba en el medio le va a ir bastante bien además que él siempre busca estar en esa posición del medio y ahí es cuando encara hacia la izquierda o hacia la derecha mira dos aspectos a responderte sobre eso tu medio campo sería paredes lo Chelsea o Messi sí y yo creo que van tres cosas la primera es esa ya dijiste tu medio campo la segunda es que claro Messi hoy lo que perdió es mucha explosividad evidentemente la aceleración perdió porque la edad pasa para todos evidentemente Messi antes jugaba pegado a la banda luego jugó un par de años falso nueve después volvió a la banda y claro por la velocidad que tenía podía llegar a ir a presionar arriba porque en algunos momentos lo hizo especialmente con Guardiola y después Messi casi siempre nunca fue de matarse a defender siempre fue un jugador con cierta libertad de movimientos y especialmente a partir de los años diría 2016 a partir de 2015 sobre todo ahí Messi empezó a jugar mucho más por el medio con libertad de movimientos es cierto que muchas veces arrancaba por la banda se iba para adentro y ganchaba para pegarle pero muchas veces también se lo vio por la zona central hoy Messi no está para jugar en la banda o sea si hoy juegas con un 4-3-3 con Messi por la banda y se te va a ir para el medio es así es un jugador que le tenés que dar cierta libertad de movimientos yo creo que en ese sentido con Messi si va a jugar mucho más atrasado como es un jugador que no se va a matar para defender yo diría que tendría que ser un equipo más físico como para cubrirle bien las espaldas si la verdad que si lo que pasa es que yo más que nada me trato de armar obviamente que este minuto ideal vos tenés el tuyo los suscriptores van a tener el de ellos yo lo que quiero hacer es que estas selecciones que sean la selección de toque de pase rápido de salir jugando de que te maten los pase que todos tengan buen pie es obvio obviamente por eso traté de poner de 5 a los Celso y a Paredes obviamente que los Celso como más de juego y Paredes más de corte también podríamos dar el Vlad de Enzo Pérez pero la verdad que yo creo que la edad obviamente que es un jugador muy bueno pero yo creo que con la edad lo mismo que pasaba con Casco no van a estar para correr a los jóvenes que están jugando hoy en día en Copa América o en Mundial Sí Enzo Pérez yo esto lo dije más de una vez me parece el mejor jugador de fútbol argentino por el rendimiento actual y por el nivel que tiene pero ya tiene bastantes años y no está yo creo que para una selección argentina porque no creo que por ejemplo si Argentina vuelve a jugar contra Francia no está al ritmo para jugar contra los poderes de Francia la diferencia del ritmo entre los poderes de Europa y Sudamérica es brutal me refiero poder de Europa no que juegan en Europa porque sí Enzo Pérez jugó muchos años tiene experiencia pero ya no está con ese ritmo como para jugar contra grandes equipos está para jugar acá en el fútbol argentino ¿Cómo armarías tu delantera? Y bueno delantera vamos a poner a Lautaro Martínez el Lautaro Martínez un crack tiene que estar como dijimos anteriormente y que lo acompañe el Kun Agüero yo creo que está bien el Kun Agüero sabe jugar de espalda la verdad que yo creo que se puede asociar bien con Lautaro Martínez y Cardi la verdad que me gusta me gusta mucho pero o sea ojo no digo que tuvo mal rendimiento cuando estuvo en la selección la verdad que en ese partido por ejemplo por decir en el amistoso contra México la verdad que demostró ser bueno la verdad hizo un golazo pero la verdad que yo apostaría más por Lautaro Martínez y por el Kun Agüero además que el Kun Agüero ya es mítico por decir mítico delantero de la selección argentina y hay que seguir dándole oportunidades hasta que el día basta ya está me retiro de la selección o hasta que los años no le den más Y para vos vos dijiste el mediocampo paredes los Chelsea y Messi en la delantera 2-4-3-2 te falta un jugador No, no sí, sí ahí voy Ah, perdón pensé que habías terminado No, no y la verdad que me gustaría Gaich obviamente que voy a tratar de que para que me entiendan Messi en el medio el Kun Agüero Lautaro Martínez y Gaich o que ellos intercambien después durante el partido como haya el partido la verdad es medio loco medio loco poner a Lautaro Martínez pero yo creo que pueden ir intercambiando por ejemplo con Messi la verdad que yo creo que a Messi últimamente en los mundiales le están haciendo una marca personal como contra Francia que está en Golotanté Matuidi que le están haciendo marca personal vos fijate que siempre a Messi le están rodeando entre tres y yo creo que sería clave que intercambien entre las posiciones y vayan intercambiando durante un partido si se pone difícil obviamente eso está bien está bueno en el arraje de marca saber asociarse confundir al rival eso estaba muy interesante ¿y qué harías vos con Lautaro y Agüero ¿qué los pondrías para arrancar por banda para que vayan a presionar y que la zona central sea para Gaich? ¿cómo explicarías eso? si no depende del partido yo creo que si la selección argentina en la parte delantero se entendería depende cómo esté el partido pueden intercambiar confundir al rival como vos decís y sí el último partido Agüero jugó por banda no tan extremo pero jugó tirado más para la izquierda y la verdad que lo hizo bien y yo creo que le puede ir bien Gaich también es muy rápido yo creo que puede ir intercambiando con Lautaro Martínez es rapidísimo la verdad que a veces el rival el que lo está marcando se confía demasiado y después Gaich le termina ganando por una barbaridad en velocidad y después con Messi también puede intercambiar con Gaich con Kun Agüero lo posible es que Messi se sienta libre o sea que él se pueda movilizar porque hoy ya lo demás hagan trabajo sucio claramente yo creo que Messi no se puede quedar quieto en una posición porque obviamente siempre va a estar rodeado de gente y él se tiene que ir moviendo además que él no puede estar demasiado tiempo sin tocar el balón él tiene que estar tocando balón siempre yo creo desde mi punto de vista no puede quedar ahí arriba esperando tiene que retrasar un poquito y asociarse y empezar a hacer el juego entonces viendo tu esquema sería en realidad un 4-2-3-1 sí un 4-2-3-1 interesante bueno Nahuel se nos va mucho el tiempo ya llevamos 35 minutos lo dejaremos para otro momento los demás temas porque si no se nos hace muy extenso muchas gracias por venir por la charla la verdad que la pasé muy bien ¿cómo la pasaste vos? la verdad que la pasé increíble la primera vez que hago así una colaboración por cámara y la verdad que está muy buena y nada espero que le gustan tus suscriptores me gustaría que comenten mi loca alineación para lo que sería la Copa América y la posible selección para Qatar y nada y eso muchas gracias por darme la oportunidad no, gracias a vos Nahuel bueno gente si quieren comentar si quieren opinar de qué les parece esta selección qué les pareció este video pónganlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego